hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo ya tenía rato que no subía vídeos este solamente para mostrarles un poquito ya tengo mis canarios ya en las jaulas y ahora me falta que llegue la temporada de se acerque un poquito más la temporada de cría seleccionar los canarios por parejas ahorita nada más los acomode así pero ya estuve chequeando cuáles son hembras cuáles son machos porque los dejé mucho tiempo en este jaulón este jaulón aquí los tenía y pues no les estaba tomando mucha atención ya que estoy trabajando y cuando uno trabaja pues tiene que también pensar uno en el trabajo tiene que pensar en la familia y también en los canarios pero los desatendí un poco por eso también había subido vídeos pero aquí ya los tengo otra vez en el cuartito en el que acondicioné para poderlos tener aquí tenemos ya algunos pues ya están como en parejas como estos dos si los voy a dejar aquí tengo otro otra pareja es así ya lo voy a dejar este 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 amarillito es el bien encantador un machito aquí tengo otros pero esto necesito seleccionarlos como parejas aquí tengo más como les digo aquí tengo un timbrado necesito conseguir una una hembra ya que la la madre pues se me murió y voy a conseguir un timbrado y aquí tengo miren aquí los acomode ya están como acomodados ya este aquí me hace falta un poquito más de luz para los de este lado pero voy a condicionar otra lámpara aquí están un poquito asustados ya que pues tuvieron mucho tiempo afuera en la jaula grande estuvieron como unos seis meses más o menos y yo nada más les daba de comer y les daba su agua y no me les acercaba por eso andan todos ahorita en movimiento porque pues como casi no me acerco yo a ellos no metí a las manos y ahora si tengo que meter ya las manos para poderles dar de comer cambiarles agua y poder acomodarlos como no que me vayan conociendo poco a poquito meter las manos suavemente a las jaulas para que ellos no se asusten ya que ahorita están un poco asustados un poquito alterados ya que los estuve también este chequeando las anillas tengo aquí la lista de todas las anillas cuáles son machos cuáles son hembras para poder yo también seleccionar y aquí ya tengo el pizarrón donde voy a ir apuntando por jaulas y cada cada que ponga una hembra un huevo y los separando y apuntando de qué jaula es me falta enumerar las jaulas y aquí si miraron ahí tengo ya las anillas esas anillas pues me las mandaron desde paquistano para acá para casi están no me acuerdo dónde me lo mandaron de por allá lejos y pues me duraron como un mes una semana en llegar pero ahí las tengo y eso es lo que quería compartir yo con ustedes acomode ese otra lámpara y de aquel lado esa lámpara se los puedo dejar en la noche prendidas un poquito más suave una luz más suave no les molesta ya que aquella de arriba pues un poquito más intensa y da más luz pero aquí les digo los dejo con este vídeo donde pues ya tengo mis canarios ya y acomodados ya no me falta seleccionarlos acomodarlos como parejas y pues esperar que son va a entrar octubre noviembre diciembre enero cuatro meses más para la temporada de cría que ya se acerca está preparando y estar engordando también a las a las hembras que tengan mucha grasa bastante grasa y vitaminarlas para el tiempo de la temporada de cría bueno amigos es el vídeo quería compartir con ustedes dios los bendiga nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos los dejo con esas tomas de sus canarios